¡Hola! ¿Cómo se va? Bienvenido a un nuevo episodio de Francés con Steph. Yo creo que el vídeo de hoy les va a gustar y es un vídeo para principiantes hasta los niveles más avanzados. ¿Por qué? Porque en este vídeo les voy a enseñar 25 frases muy cortas que utilizan mucho los franceses cotidianamente. Entonces, no son cosas que van a aprender en los libros, pero son pequeñas frases que siempre utilizamos y a veces, aunque saben bien el francés, o sea, pueden perder el sentido de una frase por no entender ese tipo de palabra. Y además pueden usar esas frases ustedes mismos ya para como tener un lenguaje más natural, más fluido, utilizando esas pequeñas herramientas. Pues no perdemos tiempo. Comparto mi presentación. Aquí está, 25 frases cortas, porque sí van a ser muy cortas, así que como en promedio creo que las frases que les voy a enseñar tienen como tres palabras. Entonces, pues así que va a ser fácil para también aprenderlas. Van a ser herramientas muy útiles, van a ver. 25 frases cortas en francés muy usadas por los franceses. Si todavía no están suscritos, pues no olvidan suscribirse y activar la pequeña campanita. Bueno, empezamos con la primera. Eso yo creo que sí la conocen porque la usamos mucho. Es on y va. Y hacemos bien como la liaison, ok. On y va. On y va, ¿qué significa? Pues es como vamos. Es una frase que utilizamos como a veces para animarse las tropas para, pues ya, como tomar carretera para que la gente ya se anima a salir. Como si ven que la gente, pues está como tardando un poco, pues ya, ale, animense, ¿no? Ale, vamos. On y va. Muchas veces la acompañamos de la palabra ale, para nadir así de la motivación, del ánimo, ¿no? Ale, on y va. A lo mejor, como algunos se preguntan qué significa el on, pues el on es el nosotros. Usamos más el on que el nosotros en el lenguaje oral. Entonces, el on va, pues es del vamos, ¿no? Como vamos, pero ¿qué será el i? El i es un pronombre de lugar. Entonces, en este caso, reemplaza algo implícito. Puede ser, pues si van al cine, pues en este caso el i reemplaza el cinema. ¿Ok? On va al cine. Como on y va. Ale, on y va. Vamos por allá, ¿no? Nunca. Exactamente eso será la traducción literal. Vamos por allá. On y va. Ale, un paso. Dos y hemos. Sat di. Ahora, sat di. Pero la cosa es que muchas veces lo decimos rápido y decimos sat di. Eso significa telaté. Ok. Telaté. Lo pueden usar así sencillo. O pueden usar como sat di de manger una glace. Como telaté de ir a comer un helado. Sat di de manger una glace, par exemple. Alors, je vais écrire un peu plus grand pour que vous voyez bien. Ok. ¿Ca te dit de manger una glace? O ¿Ca te dit d'aller al cinema? ¿Ca te dit de partir en vacances? Telaté de. Es importante usar la preposición de más un infinitivo, si quieren usarlo. En este caso, de apóstrofe, porque el verbo empieza por vocal. Ok. Y entonces, sí, es como sat di. Si hablan a varias personas, van a decir sabudi. Como les late, ¿no? Sabudi de sabudi. Donc, sat di. Donc, eso sí, lo utilizamos mucho. Sat di. Kesquilia. Ese también yo creo que lo conocen. Kesquilia, pues es como, ¿qué pasa, no? O sea, kesquispas. Pueden también decir kesquispas o kesquilia. Kesquilla. Kesquilla. Como que así lo decimos, kesquilla. Como lo voy a escribir así de manera mal. Kesquilla. 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 Kesquispas. ¿Qué pasó? Aunque eso lo usamos mucho. Y pues sí, no decimos que es que iliano. Kesquilla. Kesquilla. O sea, no tienen que decirlo así tan rápido como kesquilla. Pueden decir kesquilla. Que se escucha la L un poco del L. Pero si les digo así es porque muchos franceses lo dicen así de rápido. Entonces, para que entiendan si escuchan esa palabra, ¿no? Kesquilla. Vale. Vamos a pasar. O katriyemo. Jean Neymar. ¿Conocen eso? Jean Neymar es estoy harto. Ah, Jean Neymar. Así con esa entonación. Pueden escuchar los franceses. Jean Neymar. Los que les gustan el fútbol, pues yo a veces lo escribo así. Jean como el nombre francés. Jean. Y Neymar, como el futbolista brasileño, ¿no? Como, pues así se escucha Jean Neymar. Y así literal es como estoy harto. Porque si se hace la liaison Jean Neymar. Son tres sílabas. Jean Neymar. Ah, Jean Neymar. Ok. Cuando lo dicen también, es importante ponerle la intonación. Igual, o sea, pueden, como si quieren explicitar, o sea, explicar más de qué se trata, lo mismo que Sat di, van a decir, Jean Neymar de l'attendre, toujours. Jean Neymar de l'attendre. Donc, la même chose, un 2 plus un infinitif. Jean Neymar de lui. Estoy harto de él. Jean Neymar de trabajar. Estoy harto de trabajar. Jean Neymar. Ok. Eso es usa bastante. Numero 5, la forma. La forma es una manera de preguntar a alguien si está bien, si tiene, si se siente con mucha energía. Ok. La forma. Como al lugar decir, ¿sabas? Pues, ah, la forma. Oui, la forma. Ok. Pueden decirlo. Me hace pensar ahora que hay uno que es la pêche. La pêche, qu'est-ce que c'est? La pêche es una fruta, la pêche. Es el durazno. Pueden decir también la pêche o la forma. Oui, donc tu peux dire, oui, 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 j'ai la forma. Oui, j'ai la forma. Si vous dites, j'ai la forme, je me sens bien, me siento súper bien, tengo mucha energía. No es que tengan músculos, ¿no? Yo sé que si en español dicen estoy en forma, creo que, pues, sí, están nadados o no sé. No, aquí la forma es que tienen energía, se senten, uh, ok. No, si ven, como pequeñas palabras, hay dos, o sea, son pequeñas frases. Les tombe. Les tombe es como give up en inglés, como abandona. Ya, o sea, ya, déjalo eso, ¿no? Les tombe como, ya no se puede hacer nada. Les tombe. De hecho, literalmente significa dejar caer, déjalo caer. O sea, déjalo en el piso, eso ya. Les tombe. Como, pues sí, sí. Eso le podría decir a alguien como que ve que está luchando mucho por hacer algo. Y, pues, ya, la persona se da cuenta que no lo vas a lograr. Entonces, le dice, va, les tombe. Ok. Se usa mucho. De hecho, hay una canción vieja de los ochentas que se llama les beton. Les beton. Les beton porque es el verlo. O sea, no sé si conocen el verlo, ¿no? El hecho de intervertir las sílabas. Entonces, les beton, la pueden buscar. Es una canción de Renault. Se llama les beton. Así, la buscan en Google. Y se trata de lo mismo, ¿no? De allá abandonar. O sea, para qué seguirlo, ¿no? Les tombe. Allí, on va a pasar al número 7. Sé n'importe quoi. N'importe quoi es una palabra muy usada por los franceses. ¿Qué significa? Significa como es absurdo, es una tontería. Y así como sen'importe quoi. Si alguien está diciendo tonterías, cosas muy absurdas. Sí, pueden decir, il di n'importe quoi. Como él dice, tonterías, pendejadas, como dirían en México. Il di n'importe quoi. O sea, a veces como que lo cortan, dicen sen'amp, sen'amp. Es lo mismo, como es una tontería. Dicen la tontería, ¿no? Dicen como cosas muy absurdas. Sen'amp. Igual con la intonación, ¿no? N'importe quoi. Como así le pueden decir a alguien, ¿no? Que les dice cosas muy absurdas. N'importe quoi. Eso sí, si van a Francia o si tienen amigos franceses, van a escuchar mucho eso. Así que es una C genial. Es muy sencillo, pero lo apunté porque lo dicen mucho los franceses. ¿Cómo noté todas esas frases? Porque, pues, como ya tengo mucho tiempo viviendo en México, de repente viajo a Francia y me doy cuenta, ay, si no me daba cuenta que los franceses usamos mucho eso. O a veces pregunto a mis alumnos que se fueron a vivir a Francia y les digo, oye, ¿cuáles son las frases o las palabras que más escuchas que dices? O sea, siempre usan eso, ¿no? Y pues una de esas es C genial. Cuando ven algo, pues, genial, pues así lo dicen mucho los franceses. Igual con la buena intonación, ¿no? C'est genial. C'est genial. Pues ahí no paso mucho tiempo. En esa ya. Esa es famosa. On diré. Alors, on diré, ¿qué es que ça signifie? Ça signifie parecer. ¿Ok? Entonces, no sé si ven una nube que se parece a una tortuga. Ah, podrían decir, ah, on diré une tortue. Como parece una tortuga. On diré une tortue. O si ven un amigo que parece cansado. Ah, lo ven de lejos así y hablan con su otro amigo. Le dirían, ah, on diré que le fatigue. Ah, como parece que está cansado. On diré. Entonces, eso también lo usamos mucho para decir parece. On diré. Número 10. Du coup. Alors, si van a Francia, todos los franceses siento que ya se volvió un tic. Un toc. Un tic toc, no. No un tic toc. Un lengu. Como algo compulsivo que dicen que usan demasiado los franceses. Por eso lo puse. Es du coup. Du coup que significa es como entonces. Pero a veces escuchas franceses y usan en una frase diez veces du coup. Eh, du coup. Eh, du coup. Eh, du coup. Ok. Donc, ça, c'est, imaginez, vous racontez une histoire. Imaginz, como contan una historia. Ah. Eh, no sé, como que trabajo muchísimo el día de hoy. Eh, du coup. Du coup. Il ne pas sorti le soir parce qu'il était fatigué. Ok. Y entonces no salió porque estaba cansado. Eh, du coup. Pero sí, cuando los franceses contan una anécdota, muchas veces dicen, eh, du coup. Eh, du coup. Y entonces. Y luego. Sería como entre un entances y un luego. Ok. Du coup. Número 11. Carrément. Carrément es para expresar que están muy de acuerdo. Sería como un completamente. Carrément. Ah, ouais. Carrément, ouais. Ouais. Carrément. Como, ah, tu veux aller a la piscine. Ah, carrément, ouais. O, ¿satudie de manger des sushis? Ah, carrément. Carrément. O sea, es para expresar que están muy entusiasmados de hacer algo. Ah, güey. Carrément, güey. Completamente. Estoy completamente in. Ok. Carrément. Se para grave. Lo usamos mucho también. Se para grave. Fumar no es grave. No te preocupes. Se para grave. Como. Pues sí. Pueden usar eso, ¿no? Para decir. No, no te preocupes. No importa. No, no es gran cosa. Se para grave. Lo usamos mucho. Se para grave. Número tres. Patsusi. Patsusi. Siempre usamos eso los franceses. Es para decir. Pats problem. Es lo mismo. Patsusi. Como no hay problema. Patsusi. Ah, ¿te importa si llegó un poco tarde a esa junta? Patsusi. No hay problema. Patsusi. Patsusi. Como si escuchan como la e, e, desaparece. Pats, pad, patsusi. Patsusi. ¿Qué? Porque si dicen pad, de, su, si, sería muy forzado. Entonces mejor decían pad, su, si. Ah, y letro marrón. Como marrón es como divertido. Y el tro lo usamos para, como decir que es muy, muy, es demasiado divertido esta persona. Y letro marrón. O si, si ven una película súper divertida, ah, lo film y letro marrón. ¿Ok? O si ven una situación divertida, se tro marrón. Se tro marrón. Como, como, yo creo que en los libros nos enseñan como drôle o rigolo. Pero creo que la palabra que más usamos para decir como divertido, decimos marrón. Como, yo creo que en los libros nos enseñan como drôle o rigolo. No puedo más de eso. El plus es para decir ya no, ya no puedo más, ya no lo puedo soportar. Y el en es un pronombre. Que, por ejemplo, es un pronombre introducido por la preposición de. ¿De acuerdo? Yo no puedo más de trabajar. Ya no puedo más de trabajar. Eso ya no es para mí, ¿no? Mejor ya debería vivir en vacación todo el tiempo. Yo no puedo más de trabajar. Entonces, ya no puedo más, vimos otro antes, ¿no? Que, ya ni me acuerdo cuál era. Que era un significado. Vamos a verlo. Tu, 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 j'en peux plus. Ah, oui, que era j'en ai marr. J'en ai marr. J'en peux plus. C'est la même chose. C'est très similar. OK. Pueden usar cualquiera de esos dos. J'en ai marr. O j'en peux plus. Ahí, para variar, pueden decir. Oh, j'en ai marr. J'en peux plus. OK. Pueden usar los dos seguidos. Sallé. Eso es un alumnado que me dijo que lo escuchaba mucho en Francia. Sallé. Sallé. A mí ni me daba cuenta que lo usan vos tonto. Pero, pues, ella lleva un año en Francia y en París. Si no, pues, siempre lo usan. Sallé. Pues, es como ya está. Sallé. De hecho, los niños así, porque mi mamá era, era niñera. Entonces, siempre había niños en la casa. Y cuando los niños terminaban de ir al baño para hacer su big business. Su popo. Pues, ahí gritaban. Sallé. Je finis. Sallé. Como ya está. Ya me puedes limpiar las nalgas, ¿no? Sallé. Pero, pues, si mi amiga me dijo que lo escucho mucho en los adultos. Es que sí es cierto. Sallé. De hecho, probablemente a veces lo digo con mis alumnos, ¿no? Como cuando les doy una tarea y estoy esperando ahí. Sallé. Vous avez fini. Como ya está. O sea, terminaron. Sallé. Sallé. Bueno, entonces, son dos sílabas. Sallé. Sallé. Ya está. Sallé. Se partió. Se partió. Lo usamos mucho en los deportes. Si empieza un partido de fútbol, una carrera. Es para expresar que ya empezó. Ya se partió el match de fútbol a comenzar. Se partió la course de Fórmula 1 a comenzar. Se partió. También a veces doy a mis alumnos como quiz, como tipo CAUT, que tienen que contestar en línea con su celular. Y como que está el reloj ahí, como pum, 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 10, 9. Y digo, ah, se partió. Ya le sacó. Se partió. Como ya empezó. Ya empezamos. ¿Ok? Se partió. Lo usamos mucho también para animar. Y para, pues ya, ya se partió. Despertarse. Porque ahora ya empiezan las cosas. ¿No? Número 18, A+. A+, pues ahí el clásico. Si fueron a Francia, yo creo que sí lo conocen este. A+, ¿de dónde viene? Viene de aplutar. Como que hasta más tarde, hasta luego. Aplutar. Como que cuando dicen aplutar, no se escucha la S. Pero si una forma como amistosa de decirlo es A+, y ahí sí se escucha la S. A+, como hasta luego. De hecho, en los mensajes lo van a escribir así. A+, ¿ok? Pum, pum, pum. O hasta así, más, más cool. Con el arroba. Ah, qué es que pasa. Casi termino la junta. Haciendo cosas de teclado. A+, A+. Lo pueden ver escrito así en los mensajes. A+, como hasta luego. El siguiente es muy similar. Es atut. Atut viene de atut a l'heure. Atut a l'heure. Que hasta la próxima hora. ¿Qué significa? Es que nos vemos más tarde en el día. Atut a l'heure. Y lo cortamos en atut. Entonces pueden decir a plus. Atut. Como nos vemos pronto. Eso es para los amigos. El A+, el atut. Usan eso para los amigos, obviamente. Ça marche. Eso lo uso mucho. Ça marche. Es para expresar que están de acuerdo. ¿Qué significa? Eso funciona. Es lo que... Eso anda. Eso funciona. Pero pues lo usamos mucho para decir. Ok. De acuerdo. Ok. Ah. On se voit a 18. O sea, nos vemos a las 6. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Como no hay problema. De acuerdo. Ça marche. Ça marche. Lo usamos mucho. Ça marche. 21. Ah. Creo que tienen uno de regalo. Mira. Hay dos. Número 20. Tengo que repasar mis matemáticas. Nunca. 21. Número 2. C'est clair. Como está claro. Yo lo uso como profesor para preguntar si entendieron. C'est clair. Pero eso es más con la interrogación. Ahí en este caso está la exclamación. Como c'est clair. También es para... Como alguien que está diciendo. No. Pues este tío está loco. ¿No? Este tipo está loco. C'est clair. Para expresar que están de acuerdo. Este chico está muy loco. Y le fue. C'est clair. Ajá. Como lo usamos mucho para eso. Para expresar que están muy de acuerdo con eso. C'est clair. 21. Eso lo usamos mucho también. En fait. En fait es de hecho. Lo usamos mucho para como hacer conexión con nuestras frases. O hacer una pausa. Pero pues sí. Literal es como de hecho. Lo usamos mucho. A veces demasiado. Por eso lo puse. Porque lo pueden escuchar mucho cuando los franceses están hablando. Y en fait. Él es parti. De hecho. Como se fue. Ok. En fait. De hecho. C'est trop. Como antes les puse como c'est trop genial. O c'est trop cool. Es demasiado. Lo dejé vacío. Porque lo podemos usar con muchos adjetivos. Como c'est trop cool. El trop significa demasiado. Pero lo usamos para decir como muy, 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 muy. Ah, c'est trop cool. Es como súper cool. C'est trop genial. C'est trop bien. Porque los franceses sí. Si dicen ah, c'est bien. Como suena un poco plano, ¿no? Pero entonces. Si hay algo que les gustaron mucho. Pues usan el trop. Ah, c'est trop cool. C'est trop genial. C'est trop bien. ¿Vale? Poner un atractivo. Después. C'est trop cool. Está muy bonito eso. C'est trop cool. C'est trop cool. Está muy pendejo eso. C'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop pico. Ya bien publicité. Como sea, una publicidad. Uy, ya creo que estoy cansado. Nos quedan tres. Así que no me voy a tardar más. J'avu. Oh, j'avu se usa muchísimo. Se van a pronunciar todos los franceses. Ay, j'avu. J'avu es también para expresar su... Que están de acuerdo. J'avu normalmente es como si están culpables de algo. Y dicen j'avu. Significa admito. Admito que soy culpable. Admito mi crimen. J'avu mon crime. Pero no es que están admitiendo un crimen. Ahí nada más como que están admitiendo que lo que dice la persona tiene mucha razón. ¿Ok? Como, por ejemplo, si alguien les dice como... Ah, yo... Yo como... Creo que este ejercicio está muy difícil. Ay, j'avu. Como si admito. Reconozco. Reconozco que tienes razón. J'avu. Y ahí lo dicen. Ay, j'avu. 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 Hay gente que ni habla. Nada más dicen j'avu. Pueden ir a Francia. Nada más aprenden esta palabra. Y escuchan franceses. Y en toda la conversación dicen. Ay, j'avu. 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 Ay, la gente van a pensar que sí. Este chico, esta chica, esta francesa. ¿No? O sea, como si... J'aime bien. Eso lo puse. Lo había explicado en otra lección. Como para decir me gusta. Los franceses muy pocas veces dicen j'aime. Por ejemplo, j'aime le chocolat. No. Casi no lo usamos. Sí se puede. Pero por lo general decimos j'aime bien. Para nada más decir me gusta. J'aime bien el chocolat. J'aime bien dancer. J'aime bien hacer de l'exercice. J'aime bien escuchar de la música. Entonces, eso es muy, muy importante. Eso me di cuenta porque fui a Francia y hice entrevistas de mi familia. Y les pregunté. Ah, ¿qué es que tú amas? Y así me di cuenta que todos, mi familia, mis amigos, todos dicen ah, j'aime bien. Todos contestaron no diciendo j'aime. Todos dijeron ah, j'aime bien dancer, j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien nager, j'aime bien manger, j'aime bien faire du sport, j'aime bien faire de la fotografie. Entonces, sí, lo puse porque a veces en los libros nada más nos dicen que para decir me gusta se dice j'aime, pero yo creo que lo correcto sería de decir j'aime bien porque es lo más usado. Y le 25, Sam Soul. Sam Soul. Y ahora me doy cuenta que es una tercera forma de decir estoy harto. Vimos a Jean Neymar, vimos Jean Peplu, Sam Soul, es como ahí les puse, langage familier, porque ahí sí es como bastante coloquial, no lo pueden usar en cualquier contexto. Ahora, cuando dicen yo soy soul, es como estoy borracho, estoy ebrio, yo soy soul. Pero si dicen Sam Soul, esto me emborracha, pero no es que les emborracha, más bien que les caga, me caga, Sam Soul. Si es alguien que les caga, que les molesta, van a decir Im Soul, si es hombre, o El Me Soul. Lo puse porque lo dicen mucho los franceses, Im Soul, entonces pueden usar los tres, Jean Neymar, Jean Peplu, Im Soul, Sam Soul. Les puse como langage familier, solo les puse una palabra así que es como muy familiar porque no quería que el video se trataba solo de eso, pero la semana próxima voy a publicar otro video con 10 o 15 frasecidas parecido a Sam Soul, pero con otros significados. Pero así, este mismo tipo de video, pero con frases más familiar, más coloquial. Les recuerdo como algunos videos que tengo que les gustan mucho, por ejemplo, pueden aprender a pronunciar francés con le petit prince, eso fue un video bastante exitoso. Mejora tu pronunciación en francés, los 15 errores más comunes de los hispanohablantes, tienen que ver este video. A esos dos de arriba también, los 100 adjetivos más usados, los 20 verbos más usados, una técnica para conjugar los verbos en presentes para saber la conjugación. Muy fácil, muy bueno este video y unos trucos muy interesantes sobre el asunto circunflejo. De hecho, aquí va a aparecer algunas recomendaciones de video, ya les pueden dar clic y les recuerdo. Mi Instagram, mi Instagram son videos muy diferentes, son pequeñas cápsulas de un minuto, ni más ni menos, donde les enseño un punto de la cultura francesa, o cómo pronunciar la U, o algo de vocabulario. Y en mis videos, les prometo, ni hay un video que dura más de un minuto. Todos duran un minuto, ni más ni menos. Espero que les gustó el video. Si sí, déjame un comentario, comparten y suscríbanse. Y nos vemos pronto, a bientot. Au revoir.